¿Joder, has perdido la cabeza? Cuidado, Lucas. La confianza se pierde fácilmente y no se recupera. Me ayudó a escapar. Estaría muerto ahora. ¿Te pondrás de su lado y no del mío? Dice que va a matar a Masar. Y la necesitamos viva. Black Hand, Visari, Stahl, no hay diferencia. Su programa es el mismo. Liquidarnos. Siempre ha sido así. Lo sabes mejor que nadie. Por Dios, tu padre pagó con su vida. ¿Su muerte va a ser en vano? Son personas inocentes. ¡No! No son inocentes, Kellan. Son cómplices. ¡Todos lo son! Se nos ha dado la oportunidad. Protegemos el arma y a Masar. Esta cosa ya apuntó a los Helghast. ¡Puede volver a hacerlo! Visari no podrá amenazarnos. ¡Nunca! Por fin podemos recuperar nuestro hogar. Los datos de Black Hand que recuperaste detallan la aguja minera que orbita el planeta. Debes infiltrarte. Encuentra el arma y a Masar. Y no dejes que la mestiza se interponga. Demuéstrame que puedo confiar en ti, Lucas. Vale, gente. Pues ya estamos aquí. ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Estamos en Helghan. Hemos vuelto a Helghan. No me acordaba de esto. Joder, qué guapo. ¿Dónde tengo que ir? Vale. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, vale! Vamos allá. ¡Bua! Estamos en territorio enemigo. Bueno, tenemos nuestro dron otra vez. Perfecto. Está cambiado. Ya puedo hacer mi parkour al Tuntún. Vale, es... Por aquí. Perfecto. Tenemos nuestro droncito otra vez. Deberías aparecer en el túnel de servicio, 1-8. La ruta más rápida a los laboratorios inferiores es esa. Relaciones, 1-8. Interactivo alto y claro. ¿Y más que la llevas a los laboratorios inferiores? Sí, lo que estoy haciendo. Ojo con los disparos que dan. Infórmame al localizar a Masar. ¿Hos cientos metros? Ah, vale. Que sigue. Me tengo que tirar. Ok. O para abajo. Hostia. Hola. ¿Y esa hitbox de mierda? Ay, Dios mío. Pero si no le he dado. Si tú lo dices. Tía puta. ¿Ves? Y eso no me ha dado, ¿no? Antes sí y eso no. Mira. Es que... Hostia. Ha sido muy falso, ¿eh? Ha sido falsísimo. Móvete rápido. ¡Oh! Dios. Perfecto. ¿Ahora dónde? Más abajo. Eh... No habrá enemigos, ¿no? Aunque debería, pero... Eh... Eso... ¿Esto qué coño es? ¡Eh! ¿Vale? Vale, aquí sí que hay enemigos ya, ¿eh? Los estoy oyendo, no por otra cosa. Míralo. Me están disparando. ¡Ay, Dios mío! Corre, 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 corre. Destruye eso. Drone. Drone, por Dios. Destrúyelo. Vale. Es que si no, no paran de salir. Mira todo lo que me viene. ¡Hustia! ¡Hustia! Vale. Ahora sí. Vámonos. ¡Hustia! ¿Qué es eso, tío? Tienen como un escudo. Vale. Vale, lo he entendido. Entiendo lo que tengo que hacer. Acabo de entenderlo. Sí, sí. Toma. Dale caña. La acabo de entender. ¿Ahora qué? ¿Ya no eres tan chulo? Ya no eres tan chulo, ¿eh? Cabrón. ¡Hustia puta! Se nos lía. Perfecto. No queda nada más, ¿no? Mira, nos queda aquí una amiga y otra amiga. Ahora sí. Vámonos. Compañero, tu arma. ¿Qué arma es esta, tío? ¡Tochísima! Es una habilidad del búho. Vale, y me lo dices ahora, ¿no? Vale, ese tiene escudo. Ese también. Dale caña. ¿What? ¿What? Vale, eso tiene pinta de reventar. Lo he matado. Lo he matado, lo he matado. Vale, está el búho... Está el búho reiniciándose. Lo tenemos. Sube, sube. Dios, qué pedazo de arma, chaval. Increíble. Vale, avanzamos. Con calma, pero con acción. Me gusta. Vale. Este creo que le podemos saltar encima y hacerle así. Toma, chaval. Ala. Hostia, estas están desactivadas, espero, ¿no? Sí, estas están desactivadas. Vale. Hostia. Esa no. Esa hay que hackearla desde aquí. Vale. Y a ver si no ven al dron. Lo han visto. Lo están oyendo. No lo ha visto. Lo está oyendo. Venga, gírate. Ahí está. Oh, ¿me ha visto? No. Cuidado que se va a abrir. No sé si se abre. Vale, esta no se abre. Joder. Pues entonces, voy a hacer así, tal cual. Y en la cabezota. Y a ver lo que tenemos alrededor. Vale, ahí hay más cápsulas. ¿Llegas desde ahí, pequeño pú? Me parece bien. Perfecto. Una cosa más desbloqueada. A ver. Lo siguiente... Lo siguiente es ese tío. No, pero a ese no, hijo de puta. Me la acaba de liar el dron mucho, ¿eh? No sé a dónde se ha ido. Iníciate, rápido. Dale, caña, hombre. Ahí está. Ahora sí. Vale, ese no tiene escudo. ¡Joder! Vale, dron. Tú ve abajo. Yo me encargo de este. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me he caído? En fin. En fin. En fin. Primer fail de la misión. Guay, al hacerlo todo otra vez. Mi madre. Cojones, tío. Coño, ¿cómo me he caído? No entiendo. No entiendo. Son eso, las arañas. Pero ¿por qué no puedo entrar aquí? Es lo que me jode. Quiero matar a ese tío. Pero parece que no se puede, ¿no? Vamos a ir por el otro lado a ver. Esta vez. A ver, podemos bajar más. ¿Qué tenemos por aquí? Me quedo con la que tengo. ¿Qué tiene? Mira. Vale, hay que desactivar eso. Con calma. Esta tampoco se abrirá, claro. ¡Hostia! ¡Que hay otro ahí! ¡Joder! Vale, vale. Desactiva, desactiva, desactiva. Rápido. Vale, vamos a ir a por ese. Parece que no hay otra elección. Muerto. Vale, mira con las arañas. Que no sé por dónde me pueden venir. Vale, tenemos a ese. Creo que le acabo de pegar una mocha... Interesante. ¡Dale! Dale, caña, dale, caña. No falles. Perfecto. Le tengo. Creo que sigue vivo, ¿eh? Y eso sigue activado. Porque esta vez no... Si antes lo he tirado. Ahora. Ahora sí. ¿Vale? A por ese. ¡Hostia! No, no, no. Lo que tienes que hacer es... Ahí. Venga, recárgate. Recárgate antes de que nos la líen las arañas. Jaque ahí. Sí, me he tenido que meter el botiquín porque el muñequito está ahí trabajando, el dron. Y si no... Vale, te pillé. ¡No! Tío. Al final te voy a saltar encima y te voy a reventar. Va por él. Ahora sí. Toma, coño. Ya está bien. Qué tonterías. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No, 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 no. Cancelar, cancelar. Cancela. Vale. Eso es lo que quiero que hagas. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Ahora, por él. ¡Vale! Ese es uno. Vamos, recárgate rápido. Me la va a liar, ¿eh? Pero... Vamos, dale. ¿Por qué no le da? No sé qué le está pasando al dron. Pero me va a tocar correr. Ah, no, no, no. Ni tanto que corro, chaval. Pero como si no hubiese un mañana. Sí, sí, sí. Pero tú vas a morir. Dale ahí, caña. ¿Por qué no...? ¿Por qué no funciona? ¿Es porque me lo está destruyendo antes de que llegue? Cuidado por él. ¡Ah! Eso sí que no te libras. Joder. Vale, ahora parece que ya está. Eh... Porque ya está, ¿no? Vamos, yo ya me lo creo todo. Puede quedar... Mira, ahí queda uno. Aunque este no sabe ni dónde estoy. Toma, chaval. Ahora. Vamos para arriba. O a dónde tengo que ir. Si tengo que subir aquí, ¿por dónde? ¿Cómo subo? Es que no veo una mierda. Tienen que haber unas escaleras por aquí, ¿no? Debería. O tengo que volver a subir por el otro lado. Por aquí. Vale. Vale. Hackeamos esto. Y falta el otro, ¿eh? Había otro. Eh... Allí. Voy a ir allí. No sé lo que es. Pero antes de irnos, voy a abrir allí. Aunque... ¿Cómo? Si no puedo abrir. Así. Es por hacerlo, más que nada. No sé para lo que sirve, pero... Amigo. Vale. ¿Hola? Hola. Eh... Eh... What? ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Y yo qué hago? Pero... ¿Qué? No sé qué tengo que hacer. No sé qué coño tengo que hacer. Es más. ¿Cómo he bajado aquí? ¿Y ahora cómo subo? Esto no funciona aquí, ¿verdad? O sí. Sí que funciona, sí. El tema es... ¿Y ahora cómo subo? ¿Por aquí? Vale. Ah, y unas putas escaleras ahí. Bueno, ya que estoy aquí... No, no puedo. No me acordaba de esto. Eh... ¿Por dónde tengo que ir? Te lo juro, esto es un rollo, ¿eh? Cuando... Mira, coño. O sea, dímelo. Que no tenga que complicarme yo la vida. Vale. Eh... Tiene que haber algo para hackear por aquí. Hostia. Se pone la cosa fea, ¿eh? Veo mucha gente por aquí. ¿Dónde están esos sujetos de pruebas? No me gusta que se me ignore. Esa es masad. Vale, cuidado. Parece que no nos han visto. Ahora sí. ¿What? A ver si me deja... Ahí está. Y ahora esto. ¡Dios! Buenísima. Sigamos. ¿Y ahora? Vale. Madre mía lo que hay aquí. ¿Qué coño? Ah, vale. Los drones esos. Eso es una torreta. Que supongo que le puedo hacer así. Y a la mierda la torreta. Se piran. ¿O no? Hostia, eso era un doctor. ¿Verdad? ¿Esto es un doctor? Sí. Por el traje. Lo he sabido. Vale. Voy a coger otro arma más que nada para que me coja balas. Mira, he cogido la misma encima. Ah, que es una torreta, joder. Vamos, destruyete. Vale, gracias. O menos mal que manda ese botiquín. Si no, estaría mehortísimo. Hay otro ahí. Míralo. Se está justo ahí. ¿Lo vas a asomar, cabrón? ¿Dónde estamos? Tía puta. Vale. Hora de hacer algo bien hecho. Lo que aguante. Madre mía lo que hay por aquí, tú. Claro, si estoy en su puto planeta otra vez. ¿Tío? ¿Que no mueren? Ya me habéis atado. Veréis si... Ya verás si morís. En fin. Son tres balas. No le he matado. Obviamente. ¿Pero qué coño? ¿Por qué no le dan las balas? Genial. Me estáis hartando. Yo no digo nada, pero me estáis hartando muchísimo, tío. Daís todo el asco. No paráis de moveros. A la otro menos. Faltas tú. Mira, es que... No le doy. A través del maldito cristal ese no le doy. ¿Sí? En fin. Esa hitbox, tío. Gracias. Vámonos de una puta vez de aquí. No les daba. Vaya tela. Y a los de abajo. Que me he tirado la vida ahí para matarlos. Qué leches. Es que no lo entiendo. No sé para qué venía aquí. Porque es por arriba, ¿no? Es que como... Como te guía tanto aquí en este juego. Es que no sé ni por dónde es. Creo que es por aquí, vaya. Está muy OP, tío, esto. Cabrón. ¿Eh? Como para pararse a mirar el paisaje, ¿sabes? Tee sin balas. ¡Cuño! ¡Uf! ¿Vale? ¿Qué da ese? Y que casi me mata con la puta granada, ¿eh? Increíble. Vale, por fin. Darme otro arma. Esta mismo. Es por defenderme con algo. ¿Es por aquí? Sí. Lo que no sé es a dónde tengo que ir, tíos. Tiene el principio, ¿verdad? ¿Dónde coño tengo que ir? Encuentra más art. Vale. Sois muy útiles. Si es que no sé dónde estoy. No sé dónde coño tengo que ir. Por aquí no es. Cojones, tío. No entiendo nada, te lo juro. No sé dónde toquéis. Pero estoy dando vueltas en círculos. Es que no... No entiendo. Vamos. Te lo juro que no tengo ni idea. Voy a... Voy a ir por ahí porque parece que es por el único sitio que puedo ir. Pero es que no tiene pinta de ser por aquí. Pero bueno, si me llevan por aquí. Pero es que aquí vuelvo al principio. Como no sea por abajo. Es que aquí ya ha estado. Mira. Si hay cosas tiradas y todo. Claro, aquí ya ha estado. Pues habrá que volver arriba, digo yo. Es que no dan información ninguna, tío. Debo llegar al laboratorio y encontrar a masar. Cuanto más me acerco, más aumenta la seguridad. Vaya, buena pista. Gracias. No podía vivir sin ello. Es por ahí, supongo. Voy a subir otra vez a ver si hay algo. Aquí es que parece que no hay nada. No entiendo lo que hay que hacer. Os lo digo muy de verdad, eh. Esto es el puto principio. ¿Qué coño tengo que hacer? ¿Qué coño tengo que hacer? O sea. Claro, debería de ser. A ver. O sea, lo siento mucho. Porque seguro que es súper sencillo. Y estoy aquí súper atascado. Es que no lo encuentro. Ah, voy a tope ya. Perfecto. Vale, pues a ver. Por lo que he visto desde ahí arriba. Lo lógico. Sería. Subir aquí en el siguiente. Y sería por aquí. Claro, debería de ser por aquí. Por ahí a lo mejor. Me cago en tu puta madre. What? Quería que hackeases. Pero a lo tuyo. Venga, recárgate con calma. Venga. Hombre, masar. No le puedo meter un tiro, en serio. Eres una puta. Que te calles. No creas que es un fracaso. Ya es tarde. Te está esperando abajo. Con él. De verdad que no le puedo meter un tiro. Con creces. Lo que se pudo ver en el Casandra. Estoy intentando mejorar su producción. Ya estoy deseando ver las pruebas a una escala tan grande. Hasta ahora solo he tenido mis simulaciones. Y mi imaginación. Sé que estás impactado. Pero no miras con los ojos bien abiertos. En sus pequeños detalles. Es tan elegante. Tan hermoso. Se han tenido que adaptar. Sobrevivir. Han resistido. Solo estamos evitando que avancen. No pueden alcanzar todo su potencial mientras existamos. Vais a morir todos. Vale. Señor, el arma está operativa. Ahora está en la superficie. Tengo una fuerza de despliegue de la ISA a la espera. Puedes ir con ellos. Dirigir con la segunda agujo con masar. Hay un equipo de extracción a la espera. Cierro. Nos vamos. Ahora. Han vuelto. Hija de puta. ¿Por qué no te...? ¡Es inmortal! ¡Qué guay! No tengo granadas. A ver, robotito. Hora de que cumpla su función. Dale escaña. Ahí, ahí, ahí. ¡Dios! Hay muchos. ¿Hola? ¿Qué hijo de puta? Buah, menos mal que tengo botiquines. Y no se ha muerto. Y será verdad. Vale, sí. Otro. ¿Ves cómo nos había muerto? ¡Coño! Ahora sí. Vale, ¿y ahora qué? Tendré que perseguir a masar. ¿No? Escapa del laboratorio. ¿Cómo? Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Tendré que irme. Has destruido mi laboratorio. ¿Tienes idea de lo que has hecho? No van a permitir que me vayan. Me ocuparé de las amenazas. Solo haz que esa cosa se siga moviendo. Si muero, tú no estarás perdido. Hostia puta lo que hay aquí, chaval. ¿What? ¿What? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Es que no me acuerdo de nada. Que como... Ah, que puedo lanzar misiles desde mi traje. Vale. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia completamente todo. Sí, sí, venid. Vale, ¿dónde está la tía esta? No la tengo localizada. ¿Dónde está? Es esta, ¿no? Sí. Ok. Hostia. Buah, pues la he salvado de milagro. Vale. Pero no puedo estar en todo Lo tengo, veo el contenedor, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde? Aquí ¡Dios! Madre mía, pero que se les va de las manos Vale, tía ¿Dónde? ¡Hostia! No puedo, no puedo con todo No puedo con todo Madre mía, que sí, que sí, que puedo con todo Que estoy rotísimo No, esto sí que no Hasta que he llegado Estoy a un toque Me he quedado un jodido toque Menuda suerte Me estoy reventando yo solo Pues lo hemos conseguido Madre mía, no sé ni cómo Y esto, y este contenedor aquí Se ha quedado atascado Sí Debería haber controles manuales para la explosión de aire Los veo Lo tengo ¿Por qué no la puedo matar? Puedo realizar cálculos básicos mentalmente Concebir estrategias Comenzar a explorar nuevas áreas de interés ¿Vas a ayudarnos a detener esto? ¡No! Estás equivocado No habéis cambiado Seguís siendo La misma raza de cobardes Es la hija de puta ¿Me sigue? Deben de estar sobre el tubo de lanzamiento ¡Muévete! ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Proporcionar una cura? ¡Ah! Vuelve a pensarlo, Marshall No ayudaré a detener esto Por nada del mundo No lo comprendes Sin mi trabajo No tengo nada Me daría lo mismo estar muerta ¡Hostia! ¡Son naves! ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Pero qué clase de naves! ¡Hostia! ¡Son cazas! ¡No son naves! ¡Son los cazas de Killzone 3! ¡Son putos cazas! ¡Hostia! Vale, es por aquí Son putos cazas, tío Guapísimos Por atrás Hola ¿Cómo entro? Aquí Hola He vuelto ¿Y ahora qué? Ahí, arrestarla Necesitas que te cubran Si atacan otra vez Sí, señor Somos pocos El resto está montando Posiciones defensivas El resto del equipo Está montando Posiciones defensivas En el piso de abajo Vale A ver, los quiero tener Los quiero tener A dos localizados Perfecto Vamos para arriba Venga, compañeros Hay que conseguirlo ¡Oh! ¡Oh! Sí ¡Oh! Sí ¡Oh! Sí Está cambiado Atentos Esto es Casi nada Casi nada Vale Puedes aguantar Cómo moran los cazas, tío Ahí vienen ¿Vale? Esa está Fuerísima No Ahora sí Hostia, chaval ¿Eh? ¡Ay! ¡Hijo de puta! Ahí sí hay que matarlo ¿Eh? Vale Hostia, se lo destruyo Y todo Increíble Menudo poder de arma Casi nada Casi nada Cuidado 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 Muerto El otro Viene por el otro lado Rápido, rápido Aguantar, compañeros Muerto Hola Flipas tú Voy a poner Voy a ponerlo en modo escudo Es lo único que puedo hacer Y ojito que no nos suban por detrás A ver Vamos, 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 vamos Coge todo Tía, me está gustando, eh Las misiones estas de aguantar Son un pasote ¡Eh, eh! ¡Dios! Vale, ese De batón, de batón, de batón, de batón ¡No, no, no, no! Se me ha escapado Vale, sí que se lo he desactivado Sí que se lo he desactivado Vale, vale, vale Cuidado Lo están reanimando ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! Vale Los dos muertos ¡Compañeros! Vale Estoy muertos Estoy muertos Estoy muertísimo Estoy muerto, tío Es impresionante La que nos están pegando Vamos, búho Hay que cambiar de arma, eh Yo único que no quiero Es que maten a mis compañeros Pero Los han reventado ya Hay que retroceder O sea, es imposible Mira dónde nos tienen, tío Si es que no se puede Pero, pero, tío Tío, tío ¿Qué cojones? Vamos, vamos Que ya está casi llegando Vamos Mis compañeros Madre mía No sé ni cómo siguen vivos ¡No! 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 ¡Vamos! Me la juego Vale Vamos Muerto ¡Tía puta! ¡Búho! ¡Búho! ¡Vamos! ¡Buena, coño! Mira que esto me ha acabado Joder ¡Buah! Es que las torretas Mira dónde hay uno A por él Toma ¿Ha muerto? Sí ¿No hay más munición? Pues estoy jodido ¿Esto qué es? ¡Usted! ¡Que viene! 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 ¡No! ¡Por detrás! ¡Venga ya, tío! ¡Buah! Es que es una salvajada esto ¡Nada de asegurada! ¡Nada de asegurada! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Se les ha ido la olla! ¿Y ahora qué hago? ¿Pero tú has visto Todo lo que hay aquí? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que me matan! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Se les ha ido! ¿Tú has visto Todo lo que hay aquí? ¡Que no puedo! ¡Que no! ¡Es imposible, chaval! No sé cómo voy a hacerlo Pero Hay demasiados enemigos Menuda salvajada, tío Vamos a ver Vamos a ir de atrás adelante Porque si no Es que hay enemigos por todos lados, tío Nada Me vuelven a destruir Si es que no puedo No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo Posible De verdad No sé cómo voy a pasarme esto, gente Voy a morir aquí un montón de veces Voy a morir aquí un chorraco de veces, tío No sé cómo hacerlo Mira, para empezar Vamos a cargarnos esa torreta Que era la que nos estaba jodiendo A eso ni les puedo dar No, no, no Es que me, tío Es que me están Me están violando Si es que, mírales ¿Quién me da por aquí? Me huelen las putas torretas, tío Nada, muero, 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 muero Muero otra vez Es que no mueren, tío Nada, hasta luego No, tío, tío, tío Hostia puta Madre mía Es que me pegan un palizón Es que no entiendo Coño La torreta, la torreta El dron La nave no la puedo destruir Así que eso está muy OP Vale, 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 vale Vamos ¡No! Se ha recalentado ¿What? Nave, tío Una cosa que esté bien Me estás jodiendo Venga que esta vez es la buena, eh No sé ni cuántas veces he muerto ya, pero Venga que esta es la buena Ya está, los tenemos Los cojones Esta vez sí que nos dejo iros Que he muerto aquí 40 veces por vuestra culpa Anda ¡Hala! Coño Deténgase, sargento Tenemos órdenes, señor ¿Qué está haciendo? No se la puede dar así, Claire Te estás engañando a ti mismo ¿Qué ocurre? Pulsar Está aquí Ah, mierda Es que no lo notas Su enfermedad Deténgase, sargento Destruyela, que la... ya ¡He hecho ya, joder! ¡Destruyela! Sargento ¡Alto! Te lo dije Que no quede viva ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Masar ha muerto Ella me liberó Confío en ella Creí que eres más listo, Claire Te lo advertí No permitiré que lo fastidies Es nuestro hogar, joder Sé lo que hago Si vives con ella Ya no podré garantizar Que eso es un hogar Si haces lo que haces Sin Claire a él Ahora me toca Debemos encontrar el arma Y destruirla Si no, se acabó Para todos Una nave entra en la atmósfera de la vida Podemos usarla para que no nos detecte Puede que nos lleve hasta el arma Vamos Perfecto Perfecto Pues creo que nos hemos terminado esta misión ya, gente Hostia, las motos del primer Killzone Qué guapo, tío Las motos del primer Killzone Increíble Increíble Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video